Al ritmo de la plena, la música autóctona de Puerto Rico, representantes de esa comunidad que radican en Nueva York, exigieron este miércoles al gobierno de Donald Trump que libere los 18 mil millones de dólares que el Congreso aprobó para la isla tras los huracanes de 2017 para afrontar la nueva emergencia causada por los terremotos. Apoyados por una coalición de organizaciones, los puertorriqueños protestaron frente a la sede del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano en el Bajo Manhattan, administrador de esos fondos que, según los manifestantes, Trump ha retenido ilegalmente, como denunció la expresidenta del Consejo de Nueva York, Melissa Mark Viverito. La presión va a seguir, pero que no nos olvidemos que inmediatamente la necesidad en Puerto Rico con la área del sur que ha sido impactada por estos terremotos, que necesitamos seguir poniendo presión en que haya un plan de manejo de parte del gobierno central, de planificar hacia el futuro que vamos a hacer con las personas desalojadas que han perdido sus hogares. De acuerdo con la coalición Power for Puerto Rico, que convocó la protesta, hace 700 días que los fondos fueron aprobados para reparar miles de hogares afectados por dos huracanes en 2017, así como para mitigar riesgos asociados con inundaciones y deslizamientos de tierra y modernizar el sistema eléctrico. Sin embargo, los manifestantes aseguran que el dinero no ha llegado a la isla y que la comunidad está reclamando a Trump que no lo retenga, ante la necesidad de responder a la nueva emergencia, derivada de continuos terremotos que han destruido o dañado hogares, negocios e iglesias y causado muerto. Por su parte, la fiscal de Nueva York, Letitia James, señaló en un mensaje enviado a los puertorriqueños que no tiene miedo de pelear contra Trump y que podría volver a los tribunales para que sean liberados todos los fondos para la isla.